hola amigos bienvenidos al canal de salud alure el día de hoy les estaré mostrando una pequeña compra que voy a hacer en la farmacia de cbs esta oferta comenzó el día 22 de enero y se va a terminar hasta el día 28 de enero es una oferta súper facilita y hecha solamente con cupones digitales entonces buenísimo ya que ni siquiera necesitan cupones de papel ahora sí vamos a comenzar en esta ocasión voy a estar haciendo una pequeña compra en productos dentales de colgate tenemos ofertas buenas en productos dentales de colgate esta semana tenemos este especial en pasta dental de colgate están a 2 por 7 dólares con 98 centavos compras la cantidad de 2 y vas a recibir un extra box de 6 están calificando distintas una de las variedades que está calificando es esta que voy a poner en el carrito voy a estar comprando la cantidad de 4 pastas dentales dos de esta variedad y pues recuerden que califican distintas entonces solamente chequen bien las que ustedes quieran comprar y voy a comprar estas otras dos colgate aquí les estoy mostrando las dos variedades que voy a estar agarrando y pues voy a agarrar estas cuatro pastas y las voy a combinar con otra oferta más tenemos por aquí lo que es la promoción se las voy a mostrar nuevamente 2 por 7 98 compras 2 recibes el extra box de 6 límite dos veces por tarjeta también en esta ocasión voy a estar combinando esta oferta esta es diferente es en cepillos dentales también enjuague bucal están a 4 49 compras 2 recibes un extra box de 5 dólares y la oferta tiene límite de dos veces por tarjeta yo voy a estar comprando dos cepillos dentales de los que les estuve mostrando también recuerden que si ustedes quieren aquí en esta misma promoción están calificando enjuague bucal de colgate que es esta variedad que les estoy mostrando califican otros más están al mismo precio 4 49 compras 2 recibes el extra box de 5 dólares límite dos veces por tarjeta entonces aquí esta oferta ustedes pueden combinar el enjuague bucal con el cepillo dental ustedes quieren hacer solamente la oferta de la pasta dental de colgate esta oferta les queda de la siguiente manera están a 2 por 7 dólares con 98 centavos compras 2 recibes un extra box de 6 para ellas tenemos un cupón digital en la aplicación de cbs ese cupón es de 2 de descuento en la compra de una aquí van a agarrar la cantidad de 2 ustedes sabrán cuáles son las que quieran comprar solamente chequen que estén dentro de la oferta se les hace un total de 7 98 van a descontar 2 dólares del cupón manufacturero que está en aplicación de cbs después de ese cupón aquí en esta oferta van a pagar la cantidad de 5 dólares con 98 centavos eso es lo que van a pagar pero se recibe un extra box de 6 por esta oferta dejando estas dos pastas completamente gratis si ustedes tienen algún otro cupón digital para la otra pasta que se está quedando sin cupón lo pueden incluir de esa manera les van a estar quedando gratis y con ganancia pero pues aún así oferta súper facilita y más que nada si estás comenzando a cuponear en cbs la siguiente oferta súper facilita y que también nos está quedando completamente gratis es en los cepillos dentales de colgate como les estuve mostrando están a 4 49 cada uno compra la cantidad de 2 y vas a estar recibiendo un extra box de 5 dólares para ellos tenemos dos cupones en aplicación de cbs esos cupones son de 2 de descuento en la compra de uno califican tanto para el cepillo dental como para el enjuague bucal aquí les estoy mostrando la primera opción de compra solamente con los cepillos dentales vamos a comprar 2 a 4 49 cada uno se nos hace un total de 8 dólares con 98 centavos estaremos descontando la cantidad de 4 dólares de los dos cupones que están en aplicación de cbs después de los cupones aquí en esta oferta vamos a pagar 4 dólares con 98 centavos eso es lo que vamos a pagar se recibe un extra box de 5 dólares por esta oferta dejándolos completamente gratis ya solamente estarían pagando taxes por ellos entonces el producto gratis buenísima oferta para cepillo dental de colgate y les hice aquí una segunda opción para si ustedes no quieren comprar solamente cepillos dentales yo en esta ocasión si voy a estar comprando solamente cepillo dental pero quizás ustedes estén necesitando enjuague bucal recuerden que lo que es el enjuague bucal de colgate y el cepillo dental están dentro de la misma oferta entonces se pueden combinar 4 49 cada uno compras dos recibes un extra box de 5 dólares aquí vamos a usar un cupón de 2 digital para el enjuague bucal vamos a usar un cupón digital de 2 que es para el cepillo dental en estos dos productos se nos hace un total de 8 dólares con 98 centavos vamos a descontar la cantidad de 4 dólares de los dos cupones que están en aplicación de cbs después de los cupones en esta oferta se pagan 4 dólares con 98 centavos se recibe el extra box de 5 dólares por esta oferta dejando estos dos productos completamente gratis entonces también pues mucha suerte aquí ustedes pues decidan qué oferta es la que les gusta más si combinada con el enjuague bucal o comprando solamente los dos cepillos dentales yo aquí les voy a estar mostrando de qué manera hice esta oferta para que me estuviera quedando gratis y con ganancia esto fue lo que estuve comprando esta oferta la hice en una sola transacción ya que yo aquí tenía un cupón de la máquina roja para combinar ese cupón está bastante bueno si ustedes lo tienen lo pueden aprovechar perfectamente bien en estos productos el cupón dice que es de 5 de descuento si gastaba la cantidad de 25 dólares en productos dentales de colgate y usando ese cupón de la máquina roja aquí mi oferta quedó de la siguiente manera compré las cuatro pastas dentales de colgate 2 por 7 98 en las cuatro se me hizo un total de 15 dólares con 96 centavos estuve comprando los dos cepillos dentales de colgate a 4 49 cada uno en los 12 me hizo un total de 8 dólares con 98 centavos si sumamos estas cantidades se me hace un total a pagar de 24 dólares con 94 centavos aquí todavía me hacen falta 6 centavos para completar la cantidad de 25 dólares pero ya estoy dentro de la regla del 98 por ciento en cbs aunque hagan falta esos 6 centavos ya se aplica el cupón de la máquina roja de 5 de descuento si gastaba la cantidad de 25 en productos dentales de colgate después de ese cupón de 5 dólares aquí nuestra cuenta baja a 19 dólares con 94 centavos estaremos descontando la cantidad de 6 dólares de los tres cupones manufactureros que están en aplicación de cbs después de todos los cupones en esta oferta vamos a pagar la cantidad de 13 dólares con 94 centavos eso es lo que vamos a pagar estaremos recibiendo un extra box de 12 por hacer dos veces la oferta de la pasta dental de colgate también estaremos recibiendo un extra box de 5 dólares por la oferta de los cepillos dentales de colgate después de los extra box esta oferta nos queda completamente gratis y con la ganancia de 3 dólares con 6 centavos entonces buenísima oferta súper facilita y por aquí les muestro lo que es mi recibo para que ustedes vean los productos que estuve comprando los cupones estuvieron aplicando sin ningún problema aquí mi subtotal a pagar fue de 13 94 que fue lo que les mencioné yo aquí lo que hice fue pagar con una tarjeta que tenía de y bota de 20 dólares de mi bolsa no estuve sacando nada y estuve recibiendo mi extra box de 12 y también mi extra box de 5 dólares por el momento es todo en este vídeo ojalá esta oferta sea de ayuda para ustedes mil gracias por haberme acompañado en este vídeo y pues si eres nuevo visitando el canal y estos vídeos son de tu agrado te invito a suscribirte hasta luego